vamos a iniciar aquí en un minutito bienvenidos todos como siempre pueden poner like a nuestro canal bienvenidos todos tenemos un super trade para ganar tres mil dólares o más en el mes de octubre con sólo una acción así que bienvenidos todos vamos a iniciar aquí creo que está screen marquense si me escuchan bien vamos a comenzar aquí en un minutito feliz tarde a todos pagar tres mil dólares o más en el mes de octubre la que hicimos para septiembre nos pagó enormes que era paypal cuando estaba en esta zona empezando septiembre la que hicimos aquí estaba en esta zona la que hicimos en el mes de agosto o junio también fue esta acción la acción del mes así que vamos a aprender cómo ganar ahí bienvenidos todos y voy a decir cómo se pueden hacer miembros y nosotros encontrar los trades por ti todos los días así que bienvenidos al seminario intro de bolsa valores lo que no me conoce mi nombre es vicente luz director de wall street trading institute llevo más de 20 años invirtiendo en los mercados financieros tengo estudiantes de más de 53 países que van a aprender cómo funciona la bolsa porque ese mejor negocio que existe como escogemos un corredor y cómo escogemos estas zonas de oferta demanda para agarrar los mejores trades cada día y cómo se obtiene éxito mucho me dicen cómo te tuviste éxito en la bolsa me enfoque al conocimiento y cuando me enfoque a aprender el dinero vino solo de error muy común mucho se enfoca en el dinero y no en el aprendizaje quieren entrar solo por el dinero y no quieren educarse por eso nunca obtienen éxito en el mercado así que te voy a enseñar cuando tienes el éxito cuando tienes el conocimiento puedes tener ingresos todas las semanas puedes trabajar desde casa puedes hacer tu dinero por trabajar y cuando entendí que mi dinero puede producir mucho más a lo que yo puedo hacer yo puedo trabajar x cantidad de horas estoy limitado cuánto pero cuando sabes poner tu dinero a trabajar el dinero es infinito y eso te permite pasar más tiempo con su familia una de las famosas frases de Warren Buffett que le ha aplicado toda mi vida es si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes trabajas hasta que mueras o te enfocas aprender a poner tu dinero a trabajar por ti ahora para invertir que necesitas muy probable ya tienes todo una computadora con acceso al internet o un teléfono para emitir los trades un ipad capitales no tienes que empezar con mucho al principio puedes empezar con algo pequeño 500 mil 2 mil dólares ir escalando esa cuenta una cuenta con un corredor de bolsa gráficos pueden enseñar dónde ver los gráficos pueden enseñar dónde verlas y lo más importante la estrategia saber cuándo comprar y vender y ahora vamos a ver una y porque este mejor negocio que existe puedes trabajar de cualquier parte del mundo no hay inventario no hay cuentos por cobrar y que es la bolsa el lugar donde se lleva a cabo estas transacciones y la bolsa está diseñada para juntar compradores con vendedores ok y lo que estamos comprando vendiendo es acciones si podemos ganar dinero cuando las acciones suben podemos ganar tenemos estrategias para ganar cuando bajan incluso tenemos estrategias cuando van lateral y a donde emitimos el trade abrimos una cuenta con un broker y el broker nos da la conexión para emitir los trades y él nosotros nos quedamos con todas las ganancias ellos no administran nuestro dinero ellos sólo nos dan la plataforma la conexión y nos cobran una pequeña comisión por cada transacción aquí hay una buena página por ejemplo stockbrokers.com diagonal compare puedes ver una lista de brokers estos te dan acceso a una cuenta de práctica igual que una cuenta real por ejemplo para abrir mi cuenta real aquí sólo tengo que ir a trade station es un ejemplo usar cualquier broker aquí open en mccown llena la solicitud y una vez ya tienes tu contraseña puedes entrar a poner el trade aquí automáticamente te dan una de práctica y una real esta sería la real y esta la de práctica ok que tenemos exactamente cómo emitir los trades en las clases de principiantes y una vez tienes la cuenta ya tienes acceso a todas las bolsas de eeuu cuáles son los principales tenemos el nasdaq ok ahí podemos negociar empresas como meta que estamos hablando con meta netflix también que fue el trade del día tesla todas estas cotizan en el nasdaq ahí tenemos el new york stock exchange que hay más de 2.800 empresas y el american stock exchange incluso también en estas bolsas cotiza empresas extranjeras 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 como toyota nokia vimpel ok y que son los símbolos cada empresa tiene un símbolo cuando yo quiero ver el gráfico de apple pongo su símbolo a apple microsoft msft microsoft microsoft mcdonald's ahora donde vemos los gráficos hay dos buenas páginas trading view y investing no acá en un momento los dos son gratis los gráficos como yo empecé hace 20 años sólo para ver los gráficos tienes que pagar 200 250 al mes ahora hay tantas plataformas un gráfico gratis y podemos verlos el precio el movimiento y lo vemos en estas velas ok las velas nos dice a qué precio abre y a qué precio cierra y las mechas en lo más alto y bajo ahora puede ser al revés amor abrió aquí y cerró más bajo en varios cien dólares y cerró a 90 se rellena en rojo o vamos a decir abrió en 80 dólares y subió a 100 se rellena en verde ok así que por ejemplo si vamos me hubiera que ver en este noto com aquí puedes poner cualquier gráfico vamos a poner por ejemplo mera el símbolo es mta hacemos clic vamos aquí al técnico char ok vamos a abrir el gráfico y lo vamos a cambiar a de las ok ahora cuando miras un gráfico como sabemos en qué dirección va a ir el mercado esto va a enseñar una de las estrategias ok una de las cosas que nos gusta ver es cuando una zona de oferta se debilita y como se debilita mientras más veces toca la zona más chances de caídas en este zone ok así que por ejemplo si baja ok por qué porque si aquí habían 10 millones de vendedores cuando subió activó 5 millones y de ahí activó otros 3 millones y de ahí si aquí eliminó los vendedores con esta caída la próxima vez que suba aquí va a romper ahora los tres parámetros quiero ver mínimo tres toques por ejemplo miren mera que tenemos mucho más ahí tenemos uno dos tres cuatro toques ahora lo que me gusta ver es encima de los tres toques me gusta ver que cuando llega miren las bajadas lo que se llama shrinking retracement esta bajada fue de 20% esta bajada perdón list to reward ok bien aquí fue de 17% esta caída 13% esta caída 6% miren como tuvimos me gusta tener también tres o más caídas cada vez más pequeñas por eso me dice los vendedores están agotando y tres el rompimiento me encanta cuando es con un brinco de precios como aquí así que aquí tenemos un muy bonito signo y este pattern solo podemos tomar el rompimiento rompe este zone es el trade número uno cuando viene y rebota otro muchas veces si te pierdes el rompimiento puedes ganar en el rebote como hicimos por ejemplo miren este patrón nos va a pagar miles y miles todos los meses miren Eli Lilly ok miren como teníamos esta zona ahora si te perdiste miren como tuvimos los parámetros caídas cada vez más pequeñas rompimiento que es lo que hizo después el rebote si te perdiste el rompimiento podías agarrar el rebote que esto es lo que hicimos en lo puse ahí en mi canal miren los shorts dije esta iba a ser la mejor acción si hicieron caso ganaron miles y muchos me preguntaron hasta que acción era y ahí les puse Eli Lilly alright ahora vamos a regresar aquí Lockheed Martin otro ganador grande miren como vimos este zone alright uno dos tres cuatro cinco miren los shrinking retracements miren el rompimiento con el brinco te perdiste ese trade tu segunda oportunidad es cuando venga y rebota en esa zona y los rebotes nos han pagado enorme miren Duolingo lo que nos pagó en este zone alright miren ahí uno dos tres cuatro rompimiento rebote 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 tuviste tres oportunidades estos son trades que jugando las opciones mil dólares fácil se crece a cinco mil o más y si me meten revirtiendo las ganancias revirtiendo la ganancia revirtiendo solo en una acción tú viste vamos a competir mil a cinco mil 25 25 a más de 50 50 a más de 100 mil en cuatro trades follow alto networks lo hizo esa misma movida teníamos los shrinking retracements rompió rebote otro bounce balibaba se ha movido enormes miren de dónde salió este era el zone miren ahí shrinking retracements rompimiento miren cuando vino a rebotar y tuvo ese paypal que era el trade del mes miren qué bonito este te dio rebote casi inmediato teníamos uno dos tres cuatro shrinking retracements este es tu día de entrada y rebote más duplicantes tu dinero y esto funciona a las bajas miren nike lo mismo solo lo aplicas al revés quieres ver subidas cada vez más pequeñas el rompimiento de guerra rebote boom y va oh starbucks ok miren starbucks subidas cada vez más pequeñas rompe rebote miren este horizon campo abierto acaba de eliminar estos vendedores horizon 1 2 3 4 veo trade aquí vamos a ganar con meta veo breakout ok miren netflix acaba de eliminar este zone netflix lo tomamos como el trade del día solo esta movida del trade del día nos dio más del 100% y miren como acaba de hacer el break up y todos los días lo hacemos juntos encontramos estos trades juntos no tienes que encontrar estos trades no lo encontramos por ti si sabes copiar un trade lo vemos juntos todos los días y esa es la diferencia en lo que tienen éxito y fracaso mucha gente invierte en la bolsa algunos pierden algunos ganan la única diferencia es el conocimiento y la estrategia que están aplicadas como dice Warren Buffett mientras más aprendes más ganas siguen haciendo lo que haces continúa recibiendo los recibes si quieres tener diferentes grados tienes que estar dispuesto a hacer algo y nuestro método de enseñanza es el más completo se llama Professional Traders Package y es como aprender a volar el avión si tratas de aprender solo muy probable estrellas el avión entonces vamos a entrenar ilimitadamente este viernes tenemos una clase de principiantes te vamos a enseñar desde la base cómo emitir un trail como abrir tu cuenta en las clases Masters te vamos a enseñar las estrategias en cuanto te inscribes tienes más de 20 más de 4 años más de 20 de clases Masters grabadas ok todos los días hacemos trading en vivo te alertamos las mejores trades ok todos los días ponemos el trade del día hoy tenemos un bail que acaba de romper el zone ok tenemos estas clases Masters este viernes el 27 tienes esta clase de principiantes y te vamos a dar tres softwares el Pro Trader software para hacer day trades todos los días el Seasonality Trader software cada mes hay una acción que tiende a subir por ejemplo Apple en junio todos los junios sube no tiene esa ahí tenemos PlatformX un software que da las entradas y salidas así que tienes las clases ilimitadas las alertas y las sesiones de trading ilimitadas estamos incluyendo tres softwares un valor que si comprarías individualmente todo sería más de 22 mil dólares no vas a pagar ni cerquita muy grave con tu primer transacción tu estudiante ilimitada con Tesla que era el trade del día ok miren el lunes ese mismo lunes era su primer transacción en la bolsa 5800 ahora me decía porque tomamos Tesla miren ahí uno dos tres cuatro retracements rompe con un brinco el lunes estaba aquí miércoles solo con la movida del lunes ganó 5 mil y todavía lo dejaba abierto ahora debe tener mucho más su primera transacción en la bolsa del estudiante ilimitada Mateo me encanta recibir esos trades su primer trade pagó la membresía y ganó 2 mil 500 y de ahí lo hizo el martes con Netflix ok si quieren entrar aquí pueden ir aquí al link pago único y tienen la membresía ponen su email en decreto clic en el acuerdo completan la compra membresía si están en Estados Unidos pueden financiar el program yo voy a dar dos bonuses el que entre durante este webinar mientras estoy en vivo una vez me desconecto se van estos dos bonuses el trade del mes ok donde vamos a poner un trade cada mes lo hicimos 2020 y al meter doblar su dinero cada mes ok colocando solo una transacción primero cobrando enormes duplicando nuestro dinero y reinvertiendo las ganancias y les voy a dar el trade funder que lo pueden hacer directo del funder el trade es donde nosotros te damos una cuenta donde tú inviertes en nuestro capital en nuestra cuenta y te quedas con 90% de lo que ganes si pones un trade ganas 5 mil dólares 90% es tuyo normalmente para tener acceso a este program eso me merecía de venir aquí a trade funder es una bendecía de 399 por mes ok te vamos a dar un año de este trade funder incluido con recursos así que 4600 dólares de bonus obviamente solo aplica a los que entren ahora mismo durante este webinar ok y van a ver un trade así que pueden recibir esos dos bonuses salud herbert desde México excelente muy bonita netflix muy bonita miren netflix trade el día el martes boom el mismo día habíamos duplicado el dinero tesla miren ahí trade el día lunes trade of the day boom duplicaron y más el dinero el lunes todo el día subió el martes todavía aguantamos y algunos estudiantes todavía lo están manteniendo el trade cada día el trade del día solo con esos dos trades del día del lunes y martes cuánto dejaron de ganar y hoy tenemos un nuevo trade del día listo para colocar que hicimos juntos cinco members mañana diez minutos antes que abra la bolsa va a ver otro trade del día alguna acción que quieren revisar y miren solo siguiendo estos patterns porque fue el trade del día tesla tenía la señal porque fue el día y no hay nada más emocionante de poner un trade y ver tu dinero duplicar el mismo día no lo haces correcto te enseño si todos los días para eso tenemos los trades del día Herbert para estos son los que colocas en el funder por ejemplo esta semana ya con este trade del día esas dos ya tendría dos para calificar para el funder encima que lo puedes poner en tu cuenta y generar ingresos creo que tuvo un estudiante que miren aquí miren Jackie acaban de inscribirse gané muy bien con Netflix y Tesla y con todos los trades del día gracias Vicente escoger el curso ha sido mejor elección y acaba de entrar a este mes de septiembre ya ganando con muchos más todos los días me mandan me mandan este estudiante acaba de entrar en el curso 5800 dólares mucha gente me dice cuántas horas uno tiene que trabajar para ganar ese dinero esta es la última vez que vamos a ofrecer el funder ya llegamos casi al tope de los funders así que si quieren entrar pueden entrar hoy y reservan el bonus después pueden entrar y solo tendrían que pagar los 399 en el mes directo a la empresa funder alright comisiones a todos tenemos juntos tenemos un trade del día listo para mañana 10 minutos antes que la bolsa todos los días sobre esta semana dos y hoy pusimos el tercer fund el tercer trade del día cinco oportunidades para ganar cada semana con el trade del día cualquier duda si quieren escribirse por teléfono con bitcoin o quieren hacerlo con transferencia bancaria hay plan de hacerlo si no van a la página muy simple ponen su email trajeta de crédito y aseguren su membresía alright bendiciones a todos queremos juntos todos tienen el bonus en cuanto me desconecto se va al bonus del funder encima ya se están topando los puestos de bonus alright bendiciones a todos tenemos juntos